Música Tengo un sentimiento del corazón, del corazón Es que estoy buscando un amor franco y verdadero Que me dure pa' toda la vida Quiero un amorcito como el agua cristalina Para quien me quiera con cariño y sinceridad Para quien me quiera con cariño y sinceridad Quiero un cariño sincero y verdadero Y que me ame toda la vida De nación, de amor Música Tengo un sentimiento del corazón, del corazón Es que estoy buscando un amor franco y verdadero Que me dure pa' toda la vida Quiero un amorcito como el agua cristalina Para quien me quiera con cariño y sinceridad Que me quiera con cariño y sinceridad Pero con cariño y sinceridad Cariñito ven junto a mi Siempre juntitos hasta morir Nos amaremos hasta el final Solo Dios nos separará Cariñito ven junto a mi Siempre juntitos hasta morir Nos amaremos hasta el final Solo Dios nos separará Cariñito ven junto a mi Siempre juntitos hasta morir Siempre juntitos hasta morir Nos amaremos hasta el final Solo Dios nos separará Cariñito ven junto a mi Siempre juntitos hasta morir Nos amaremos hasta el final Solo Dios nos separará Estudio PLR Records Piura 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 Piura